¡Hola amiguis! ¿Cómo están? Yo soy Chelly y hoy te doy la bienvenida a mi canal de fiestecillas y más. Hoy te voy a enseñar a elaborar esta lindísima lapicera, cosmetiquera, dulcero o aguinaldo. Espero que te quedes a ver hasta el final este lindo videíto y ahora vamos a checar cuáles van a ser nuestros materiales. Vamos a utilizar una pistola de silicón caliente, también silicón en barra, un marcador negro de aceite y un lápiz, unas tijeras. Y tengo seis colores de listón, miren, de diversos coloritos, los que tú quieras, colorcitos, foamy diamantado en blanco y también otros seis colores que deben ser iguales a los listones que ya tienes acá. Un cierre que mide 20 centímetros de largo y una regla. Eso es todo. Toma el foamy diamantado y por la parte donde no tiene nada de diamantitos, vamos a colocar el cierre de esta forma y vamos a hacer unas marquitas con el lápiz, calculando que quede más o menos en medio. El cierre debe de estar del lado de donde se abre. Ahora vamos a colocar silicón. Voy a empezar de este lado, solo de la mitad, para que no se complique a la hora de pegarlo. Por si nos equivocamos, no nos salga tan feo. Pega de este modo y ahora coloca más silicón del otro lado y pégalo. Cuando ya hayas pegado esta parte, haz lo mismo del otro lado. Queremos que este cierre quede perfectamente pegadito. Tengo estos dos cuadritos que corté y los vamos a utilizar. Toma uno de los cuadritos y pégalo de este modo. Nos va a ayudar a cubrir esta parte que queda un poco abierta. No te olvides hacerlo del otro lado. Cuando ya tengas pegados estos cuadritos, nos vamos a ir en las orillitas y vamos a colocar silicón y a presionar en esta parte. Queremos que quede bien pegada esta orilla. Ahora, haz un poco de presión. No te olvides hacerlo del otro lado. Cuando hayas terminado de pegarlo, se verá de este modo. Ahora, introduce uno de tus dedos para que te ayude a hacer el siguiente doblez. Estas puntitas deben doblarse hacia adentro. Y con el silicón caliente las vas a pegar. Ten cuidado de no quemarte porque el silicón lo he declarado un peligro nacional. ¿Otra vez? Haz lo mismo en el siguiente extremo. Ahora empieza a pegar estos listones uno encima del otro sin que queden muy separados. Esto va a ser la colita del unicornio. Pégalos todos. Estos listones miden 12 centímetros de largo. Tú decide qué tan larga deseas que sea la colita de tu unicornio. ¡Ay, cosi! Corta dos círculos pequeños en el foamy rosa. Y los vamos a usar para cubrir esta parte que se ve feita de nuestra lapicera. Coloca silicón caliente y pega una en este extremo. Cuando te pases al siguiente extremo, lo primero que vas a pegar serán los listones. Coloca silicón caliente y ponte abusado para que no te quemes y pégalos. Encima de estos listones, coloca por último el siguiente círculo para que cubra esta parte y se vea mucho mejor. En un foamy blanco o diamantado, si te sobra por ahí, corta un rectángulo de 6 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo. Puedes usar blanco o diamantado si es que tienes. Ahora, dóblalos por la mitad y aquí en esta parte vamos a dibujar unas orejitas de este modo. Traza una especie de triángulo, pero no lo hagas tan recto. Así como que va tan trianguloso. Como que hace una orejita. Cuando ya las tengas, córtalas. Ya están aquí cortadas las orejitas blancas y aquí hay otras más peques que serán los centros de las orejitas. Las cortamos en color rosita. Pégalas con silicón caliente para que ya estén listas. En los foamy de colores, corta unos rectángulos de 4 por 5 centímetros. Solo marca el de arriba y córtalos todos de un solo jalón. Cuando ya los tengas listos, se verán así. Aquí vamos a marcar una especie de gota. Una gota media extraña. Así a pulso. Al ahí se va casi casi. Bueno, no tan al ahí se va, pero que te salga bien. Una especie de gotita. Cuando ya las hayas marcado, córtalas también. Si ya las terminaste de cortar, empieza a pegar una encima de la otra de este modo. En foamy de diferentes colores, apóyate de una tapaderita y que te sirva para marcar círculos de diferentes colores. Entonces, córtalos y una vez que los hayas cortado, vamos a tomar el círculo y empezar a cortar una especie de espiral de este modo. Y vas a empezar a enroscar para que hagamos unas florecitas muy pequeñas. Empieza a enroscar, enroscar. Y cuando llegues a esta parte, en este mini círculo que queda aquí, vamos a colocar silicón caliente. Y vamos a pegarla con mucho cuidado. No te vayas a quemar. Corta este piquito que sobra. Y ya tendrás lista una mini florecita. Yo tengo aquí una naranja, azul y una rosita. Ahora, pega las orejas en esta parte. La melena, por acá en medio. Y las florecitas, por acá. Tiempo de saluditos. Para María Maris y para sus hijos Carlos y Aldo, de Tehuantepec, Oaxaca. Besos. Para Daisy Bautista, Edith García, Maripaz Orduña, María Antonia Reyes Guevara, Sabina Ojeda, Selva Irasema Ruiz Díaz, Gloria Ruiz, Agustín González, Jesús Jesús, María Antonia Reyes Guevara, Lulu Leiva, Mari Méndez y Dina Roque. Y continuando con nuestro video. ¡Y ya está listo! ¡Oh cielos! ¿Qué espería de un unicornio sin su cuerno? Se nos olvidó el cuerno, amiguis. Así es que vamos a elaborar ese cuernito en un pedacito de foamy diamantado en color dorado. Marca un pequeño triángulo y úsalo para que sea el cuernito del unicornio. Hasta el mejor cocinero se le quemó la sopa, amiguis. Y a mí se me estaba olvidando el cuerno. Cuando hayas pegado el cuernito, ahora con el marcador de aceite vamos a dibujar unos lindos ojitos de este modo. Dibuja uno por aquí y el otro por acá. Y ahora sí, ya va a estar terminada tu lapicera. Si tú deseas, esto puedes usarlo también como una cosmetiquera. O incluso, para una futura fiesta, darlo como dulceros. O como los conozco yo, aguinaldos. Espero que este video te haya gustado muchísimo. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartirlo con tus camaradas, amiguis, cuates, banda, compas, friends, cuatachos, etc. Si llegas a elaborar algunas de mis ideas, no te olvides compartirme tus fotos en mi página de Facebook de fiestecillas y más. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas dándole clic al botoncito rojo que dice suscribirse y podrás formar parte de mi linda comunidad de amiguis. No te olvides de pucharle a la campanita que está al lado para que el YouTube sea buena onda contigo y te envíe las notificaciones de cuando suba el próximo video. Nos vemos a la siguiente con otro videíto más, amiguis. Y no te olvides que si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Bye. Y no te olvides de pucharle a la campanita que está en la campanita que está en la campanita que está en la campanita.